En plena villa de cura en Aragua es lo que suena Una industria que construye y hoy en día se reinventa Fabrica cachos y sunchos con dedicación y entrega Pretor alma y compromiso mi gente para la oreja Con fuertes tornos y prensa su ferretería es muy buena Cabillas, canchos, tornillos, variedades bien completas Viajes internacionales alrededor del planeta Para llevar sus productos con seriedad y certeza Pretor construye esa excelencia Cuarenta años siendo pionera Pretor construye con eficiencia Y hoy en día es quien construye los techos de Venezuela Pretor construye esa excelencia Cuarenta años siendo pionera Pretor construye con eficiencia Y hoy en día es quien construye los techos de Venezuela ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!